Contexto Político Contexto Político Aparece un fondo político relacionado con el estilo odioso de ejercer el poder por parte de nuestras autoridades actuales, entre cuyos frutos amargos se encuentra precisamente el ascenso del hoy alcalde al puesto que ocupa. Contexto Político Y esta actitud que yo califico de indecente coincide con la aparición reciente de un ensayo jurídico que hace el licenciado Ramón María Nava González y que me hizo llegar. Y él hace un análisis sobre la designación del hoy alcalde. Es decir, de ahí viene, ahí está el origen de la designación del que hoy es alcalde a la luz del derecho vigente. Y él considera que el proceso en virtud del cual llegó al puesto se encuentra afectado de nulidad por ser violatorio de la Constitución de la República, así como de la Constitución de Coahuila y sus leyes reglamentarias. De manera que ya el desprecio no es respecto de los ciudadanos, sino respecto de la Constitución como fuente del poder en nuestro país. En efecto, el artículo 115 de la Constitución General de la República, que rige la institución del municipio libre, manda que el municipio sea gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y un número determinado de regidores y síndicos, según la población de cada municipio. El secretario del ayuntamiento de Torreón, que lo era el actual alcalde, al ser designado presidente municipal por el Congreso de Coahuila, no formaba parte de la planilla que en las pasadas elecciones municipales fue elegida para integrar el ayuntamiento de nuestra ciudad, de donde debería haber surgido la persona que sustituye al municipio que pide licencia. A mayor abundamiento, los artículos 123 y 126 del Código Municipal de Coahuila, que contienen las reglas secundarias del artículo 115 constitucional, determinan la naturaleza del cargo del secretario del ayuntamiento, y lo definen como un simple auxiliar del presidente municipal, que será nombrado por el ayuntamiento a propuesta del alcalde. De lo anterior se concluye que el secretario del ayuntamiento no es parte del cabildo, sino un agregado auxiliar, y es un funcionario designado por nombramiento y no es de elección popular directa. Pese a la claridad y contundencia de los argumentos que preceden, al quedar vacante el puesto de presidente municipal, en virtud de la licencia solicitada por Miguel Riquelme, el Congreso de Coahuila de mayoría priista, en lugar de sacar al alcalde sustituto del cuerpo de ediles que fue elegido por el pueblo, que siguiendo el capricho del gobernador Rubén Moreira impone un alcalde títere con alcances de carcelero y perfil de comisario de policía, precisamente a la medida de lo que a juicio del régimen del PRI de los Moreira nos merecemos los torrionenses. La explicación de ese atropello la encontramos en la intención de poner al actual proceso electoral un cerco policiaco, porque con el apoyo de la amenazante fuerza Coahuila, pretende reprimir a la oposición e inhibir la votación el día de las elecciones, para imponer en la gobernatura a Miguel Riquelme con el escaso voto duro del PRI, en otras palabras, el mismo voto del hambre y el mismo voto del miedo. Lo anterior corresponde al estilo autoritario del Moreirato, que se ha burlado a placer del marco constitucional, y ha hecho un destrozo del orden jurídico en Coahuila, acabando, entre otras cosas, con la división de poderes. Así como hace seis años, Moreira Rubén utilizó al Congreso para legitimar la megadeuda contraída de manera ilícita en el sexenio de Moreira Humberto. Hoy lo emplea como ariete para vulnerar el principio de municipio libre de nuestra sociedad, y nos impone un alcalde espurio con propósitos de control político electoral, y de ahí vienen todas estas consecuencias, Diana. Luis Fernando, te pongo sobre la mesa. Hace rato platicábamos con Gerardo Berlanga sobre todo este asunto del Torreón, y particularmente me llama la atención cuando desde el ayuntamiento se dice que las manifestaciones tienen un carácter electoral, que estas manifestaciones de desacuerdo esperaron a que llegase a acercar el proceso electoral para hacerse visibles. Entonces, ¿cómo leemos finalmente que incluso la manifestación y la participación ciudadana bajo la etiqueta de una manifestación con carácter electoral puede incluso tener un sesgo o intentar ser disminuida? Bueno, Diana, entonces, ¿qué sugiere el ingeniero Gerardo Berlanga? Chitón, callémonos todos para que no se nos acuse de querer aprovechar esto con un sesgo electoral. La realidad, Diana, es que en el fondo de todo esto tiene carácter político. Todo esto deriva de la forma en que se ejerce el poder. No podemos negarlo. Todo es político. Ahora bien, la oportunidad de la oposición se dio en el momento en que se iba a quitar el monumento, así lo entendí yo. Es decir, precisamente los líderes de opinión y colegio arquitectos que se opusieron fue cuando se hizo inminente el traslado. Que no era traslado, es decir, simplemente lo iban a quitar. Creo yo que la oportuna intervención de quienes se opusieron a que se quitaran el movimiento y que lo destruyeran o lo aventaran o X ayudó a que por lo menos se preservara, como parece ser que se está haciendo. Pero eso es gracias a la participación ciudadana. Luis Hernández, déjame hacerte una pregunta, porque ahí también han surgido muchas dudas. Yo entiendo a este punto ya que el principal motivo de la manifestación pudo haber sido sobre las formas del diálogo y del consenso, porque pareciera ya quedar claro, y no sé, te lo pregunto, que siempre se dijo que el monumento se iba a retirar y se iba a reponer, que finalmente nunca estuvo en peligro. ¿O no funcionó bien la comunicación por parte del ayuntamiento entonces? Pues definitivamente, porque la realidad es que esta reacción acontece es más, yo creo que eso no es totalmente exacto, porque si así hubiera sido, lo primero que hubiera dicho el alcalde sustituto es eso. Hubiera dicho, señores, no se preocupen, ya se dijo desde hace mucho y está planeado de tal o cual forma que el monumento no se va a destruir, se va a preservar, se va a desarmar y después se va a volver a reponer, pero no dijo eso, lo que les dijo fue que nunca habían hecho nada por Torreón y que se pusieran a trabajar, eso fue lo que les dijo. No viene al caso que les diga eso, si por otro lado hubiera habido la intención y previa de preservar el monumento. Luis Fernando, buenos días, te saluda Marcela Pámanes. Déjame decirte que en esta mesa, y vamos a recuperar el audio en la medida de lo posible, tenemos los testigos, sí se informó, pero volvemos a lo mismo, o sea, ¿qué está pasando con la socialización de los temas comunes? ¿Qué está pasando con la descalificación de quien por desinformación o por interpretación o por ganas se manifiestan? O sea, ahí es donde creo que tenemos que detenernos, porque ya la otra historia está más que aclarada en función de cómo ha sido el proyecto. Nosotros tenemos en nuestras manos estas fotografías de cómo va a quedar la estación, pero a donde voy es, ¿qué estamos haciendo con el nivel de diálogo entre la autoridad y el ciudadano que no necesariamente está de acuerdo con las decisiones que toma la autoridad? O sea, que ahí es donde debería de concentrarse el oficio político, ¿no? Porque finalmente para eso sirve la política, para que si no estamos de acuerdo, nos sentemos, dialoguemos y lleguemos a conclusiones. Así es, y no por ganas, sino por derecho. Sí, por derecho. Por derecho, por supuesto, por supuesto, no porque amanecí de buenas o porque el cielo está con el sol esplendoroso, sino porque es una obligación y es un compromiso de quien ejerce la política. Así es. Luis Fernando, creo que tocas un tema que me parece importante. Luego estamos tan acostumbrados a que todo lo que es político entonces ya es denostado y finalmente es cierto, o sea, es una manifestación política, tiene tintes políticos. Claro, el ciudadano está ejerciendo sus derechos políticos a la hora de manifestarse. No luego se juega como un doble discurso por parte de la autoridad de si es político, entonces es porque hay que defenderlo, pero cuando juega del otro lado, entonces usamos la etiqueta de tiene tintes políticos para entonces descalificarlo y no estamos finalmente abonando a una falta de cultura política. No, no, pero no solo eso, sino que estamos abonando un atropello porque la autoridad que tal cosa hace, en realidad se está rogando el monopolio del ejercicio de la política. Sí. Y tampoco se vale. Sí, eso es. Es absurdo. Sí. Bueno, pues daremos seguimiento, Luis Fernando, como siempre. Muchísimas gracias. ¿Nos dejas un punto de contacto, por favor? Sí, cómo no. Mi domicilio es en Avenida Morelos 30, Poniente Interior 6, y mi teléfono es 716-2636. Muchísimas gracias, Luis Fernando Salazar Wulfoq en el contexto político de esta semana.